El primer aspecto es el relacionado a la ligitiosidad, un tema que preocupa mucho porque muchos diputados dicen que en realidad si arreglás con el 93% que arreglaste y te quedó parte de un 7% afuera, a lo mejor en el futuro ese 7% que queda afuera, parte de ese 7% que queda afuera, le puede continuar haciendo juicios a la Argentina. No, a ver, hay un fantasma grande, digamos, pero es un fantasma al fin, o sea, lo podemos ahuyentar fácilmente, de litigiosidad en un sentido inverso, o sea, el fallo de Griesa en primera instancia tiene lugar antes del vencimiento de la cláusula rufua. Entonces, desde esa perspectiva se podría pensar que lo que se está arreglando ahora es consecuencia de una decisión tomada cuando la rufo estaba vigente. Entonces hay gente que puede sentirse incentivada a litigar. ¿Es lógico pensar que vayan a hacer un juicio los que entraron al primer y segundo canje para que le paguen lo mismo que a DART o NML? Yo creo que no. Yo creo que eso es muy, muy bajo, muy remoto. Yo no lo veo como problema. ¿Hay que poner un límite a ese endeudamiento? Digo, si le paga uno 11.684 millones de dólares a los colados, ¿hay que poner esa cifra o se puede poner una cifra mayor? Yo creo que hay una cierta confusión en esto. Porque con la ley de presupuesto normalmente se pone un límite al endeudamiento. En este ejercicio hay un límite de 30.000 millones de dólares al endeudamiento. Esto que se está haciendo ahora es algo adicional y específico para holdouts. Entonces yo no veo esto como un tema. ¿Es bueno volver a la jurisdicción de Nueva York para emitir deuda? ¿Hay otras alternativas? No. En los mercados básicamente hay dos legislaciones madres, llamémosle. Uno es el mercado financiero de Londres con legislación Reino Unido y el otro es legislación New York. Los que critican el que se tome deuda con alguna legislación extranjera, en realidad lo que están diciendo es que son profundamente ignorantes respecto al tamaño del mercado financiero argentino, que es ínfimo. Necesariamente, para poder endeudarse en los niveles que cualquier país se plantea, hay que ir a los grandes mercados. Y son dos básicamente, son Nueva York y Londres. ¿Qué es lo importante que tiene este acuerdo para calificarlo como lo ha calificado usted, como el mejor acuerdo que se podía firmar? Bueno, tiene varias cosas. En primer lugar hay una quita. Y ojo que no es fácil que haya una quita cuando hay demandantes que ya llegaron a la Suprema Corte. El demandante que ya llegó a la Suprema Corte tiene todo en sus manos. No tiene... es muy difícil bajarlo de una posición de máxima. Sin embargo aquí se lo bajó. El segundo aspecto que a mí me gusta mucho es el hecho que se paga el contado. Y que la Argentina se beneficia del upside de salir al default. O sea, Argentina coloca los bonos. Esto representa que por los bonos vamos a obtener fácilmente un 20% más de lo que hubiésemos obtenido de otra manera. Muchos critican el tema de haber incorporado los pagos a los estudios de abogados, en particular en el caso de ML, Elliot y otros fondos, que la Argentina tenga que pagarle 235 millones de dólares dentro de ese total a los abogados que litigaron contra la Argentina. Vea, es ineludible eso. A mí no me gusta. Pero es el producto de la sumatoria de errores que cometieron los negociadores argentinos, en particular en los últimos cuatro años. Con un desmanejo absoluto de la negociación. Creo que eso lo tendría que pagar el gobierno saliente o las principales figuras del gobierno saliente que tomaron estas decisiones, que le cuestan al erario público 235 millones adicionales. ¡Gracias! ¡Gracias!